Hoy voy a hacer algo que me dijeron que era prácticamente imposible Le pregunté a todas las personas si me dijeron Germán, eso es imposible, ¿qué estás haciendo? Germán, eres un completo imbécil Germán, te odio, te odio Hoy voy a hacer un video jugando con suscriptores Among Us Toma, mmm, mmm Tú te estás preguntando, bueno Germán, ¿por qué esto es imposible? ¿Por qué es tan difícil? Bueno, porque muchas personas resulta que al parecer me van a intentar matar directamente a mí Como obviamente son mis seguidores, me van a querer ver y van a intentar matarme Así que va a ser bastante imposible tratar de terminar una partida con seguidores Es lo que me han dicho, pero yo voy a confiar en mis suscriptores Voy a poner mi corazoncito ahí frente a ustedes, a ver qué pasa Entonces lo que voy a hacer es ponerme un nombre para despistar Obviamente si me pongo Germán, todo el mundo va a saber que soy yo Así que me voy a poner Felipe, me voy a poner Luego como pueden ver en Discord ya puse un mensaje que dice Eh, hoy grabaré con suscriptores, así que quédense atentos ahí al general 3, 2, 1 Dijeron que era imposible, yo no lo voy a creer Soy un maldito terco y me tocó tripulante de nuevo Vamos, vamos que esta vez se puede Ahora sí que sí señor, voy a jugar una partida con los suscriptores Aunque sea lo último que haga Aunque sea lo último que haga ¿Quién es ese? Ok, el negrito me está siguiendo Ok, el impostor al menos en esta partida ya está saboteando cosas Así que por lo menos el impostor sabe jugar Así que es un progreso Ok, está rojo y negro ahí Ok, todo bien Vi a negro haciendo las tareas Voy a entrar en electricidad Ok, tengo blanquito al lado mío, todo bien Me está mirando feo, me está mirando feo rosa Me está mirando así como que, como que no sé qué quiere Me preocupa Uh oh, ok, ¿dónde estaba? ¿Qué pasó, señor? No tengo una ñ en este teclado Morado y negro no son Ok Por aquí dijo Carlos tan descarado en mi cara no Oh Es amarillo Ok, yo no vi nada Así que voy a confiar en ellos Yo no vi nada así que voy a esquipear Ah, voy a esquipear Está funcionando mi técnica porque alguien dice No sé quién es Germán Ah Creo que está bien Creo que está bien Lo mataste en mi cara, bro De Roberto ¿A quién? ¿A quién viste? Carlos el blanco Ok ¿Qué tiene que decir el blanco? Blanco al respecto Es amarillo Se están echando la culpa entre sí Yo no tengo idea Voy a esquipear porque no vi nada Ah Ok, yo no voté a nadie Pero vamos a ver si votaron al blanco Ok, votaron al blanco efectivamente Ah, yo no sé Yo no sé Si no es el blanco Es el amarillo Carlos fue expulsado O sea, hay que sospechar del amarillo O sea, puede que haya sido el impostor Así que todo bien Ok, esta partida sí me está gustando Esta partida Sí está Si está funcionando Ah, ¿quién dijo? Es imposible jugar con suscriptores Ah Si se puede Si se puede Si se puede Conectando los cablecitos Aquí no pasa nada Y lo bueno es que nadie sabe quién soy yo Así nadie me va a intentar matar a propósito Estoy maldito IQ de 550 Más cablecitos por aquí Los cablecitos por allá Cablecitos El rosa me está Ah, recién me estaba mirando feo el rosa Lo tengo entre ceja y ceja Ok Ok, ya terminé todas mis tareas Y el impostor no está haciendo nada O quizás sí está haciendo Pero Ok, puede que hayamos echado al impostor Que sí sabía jugar Y el otro impostor no está haciendo nada Puede que Oh 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 Encontré algo Maldición Wow Ok, mataron a un montón de personas en esta partida ¿Qué pasó? En la parte izquierda Izquierda del mapa Yo venía por debajo Por debajo No me acuerdo de los nombres Hicido tener los nombres del mapa Para acordarme cómo se llama cada zona Yo estaba en electricidad Sí, no alcancé a ver quién estaba ahí Así que puede que Roberto esté bien Yo en almacén A veces se me olvida checar mis alrededores Yo solamente me dedico a hacer mis tareas Y no pongo atención a lo que está pasando Y eso es un error ¿Dónde estaba azul? Esa es mi excelente forma de escribir Azul Muy callao Calao Amarillo mucho esquipa Puede que el amarillo sea Porque no sabemos si echamos al verdadero impostor Así que estoy entre amarillo Y azul Amarillo mucho esquipa Ok, skip Ahora no, no tengo idea todavía No tengo idea Todo el mundo esquipió Somos los peores Sherlock Holmes del mundo Nadie fue eyectado Ok, no confío en amarillo Ya se me acabaron las tareas Así que voy a seguir a amarillo nada más Solo para Oh Ok, sabotaje Ok, amarillo estaba por la derecha Que es el del cual sospecho yo Me está siguiendo Ahí Ok, está amarillo acá Ok, amarillo no es Porque desaboteó todo esto Así que creo que Debería estar a salvo A ver, tenemos azul Que no confío en azul Tampoco Porque recién estaba muy calladita, ¿no? Muy calladona Debe estar asustada Debe estar Oh, Felipe me va a matar Felipazo me va a matar Pero no Palo blanco Palo blanco, ¿eh? Yo voy contigo What? Yo venía con azul Bajando a motor inferior Y vi a amarillo matándola Ahí está Vi a amarillo arriba Y alcanzó a matar No, no era yo Pero te vi Pero te vi a ti En seguridad Oh, esto está Es más difícil Expresarse en texto Bajando a motor inferior Ok, quizá no fue Roberto Porque estaba muy lejos Del cadáver para matarlo Pero vi como mataron a Javi Al azul frente a mí Yo estaba en escudos Mmm, no vi a nadie más O sea, lo único que vi Es a Roberto Pero no creo Que haya podido matar Al azul Desde tan lejos, ¿no? Debe ser Debe ser amarillo, ¿no? Debe ser amarillo O no sé Porque no sé Si puede matar desde tan lejos Voy por amarillo Voy por amarillo Me la juego por amarillo A ver qué pasa Si no es amarillo Es José Probablemente Ok, no sacamos a nadie Pero ahora tengo que desconfiar De amarillo Porque es el único Al que creo que podría Podría ser Ok, ¿dónde está amarillo? ¿Dónde está amarillo? ¿Dónde está amarillo? ¿Está siguiendo Chris? Amarillo me está siguiendo Se teletransportó a amarillo ¿Qué pasó? Ok, yo solamente voy a seguir a amarillo Yo solamente quiero seguir a amarillo O José Me voy a quedar con amarillo o José Amarillo o José Yo estoy siguiendo a José Quiero ver nada más dónde va Creo que está haciendo tareas O me va a matar ¿Está haciendo tareas o me va a matar? Yo voy con José A ver, me la juego Porque José no es Vamos José No me asesines, por favor No me asesines José Vamos José José está dando vueltas nada más Ok, ahí está Roberto Está amarillo ahí No tengo nada más que hacer ¿Quién demonios es? Ok, ahí está Chris Y el rojo Van naranjo y rojo van juntos Y José Naranjo, rojo y José Ok, nunca he hecho esta tarea en mi vida ¿Cómo se hace? Ahí está Estamos todos juntos No se puede hacer nada Ok Ok Amarillo llamó Ok ¿Quién es? ¿Qué pasó? No me sigan Que da miedo Tengo miedo Pero ¿Qué pasó? Ok, están todos votando Y yo no sé si es el amarillo O José Pero me la voy a jugar por José Lo vi ahí un poquito sospechoso Fui el único que votó Fui el único que votó ¿En serio? Bien, nadie fue eyectado Está complicado esto Está complicado Dime en los comentarios ¿Quién crees que es ahora ya? Ok, tengo miedo Tengo miedo Voy a seguir a alguien nada más El que lo está haciendo La está haciendo muy bien Porque no tengo ni la más mínima sospecha De quién es Ok, amarillo arreglo Estoy siguiendo a amarillo Nada más para saber Si no es él No, no puede ser él De hecho No puede ser ¿Quién demonios es? Ok, voy a ir con Roberto Junto nada más Porque quiero que él sepa Que yo no soy Ven, ven, ven No soy Ah, no, no, no Esto es peligroso Esto es peligroso Ok ¿Quién demonios es? Están todos juntos Nadie se puede matar Están todos juntos Esto es muy peligroso Naranja va atrás de rojo Mmm, mmm, mmm Si estamos todos juntos acá El único que puede ser es José o Amarillo El café o el amarillo Si alguien muere ahora Ah, no, está José ¿Qué demonios está pasando? ¿Nadie se mata? Alguien está checando las cámaras Lo cual hace bastante Ganamos Ok ¿Quién era el impostor? O sea, ¿no podemos saber quién era el impostor? O sea, ganamos Pero yo quiero saber quién era Era el amarillo No ¡Era el amarillo! 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 ¡Era Roberto! Ok, vamos a ponernos otro nombre Me voy a poner En... Colchón Entren por favor Háganse los Tribulantes Que me toque Por favor Que me toque Impostor Me tocó impostor Vamos con Diego Vamos con Diego Vamos impostor 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 Tranquilito Tranquilito Impostor Impostor Aquí no pasó nada Vamos a hacer las tareitas Vamos a hacer las tareitas ¿Mato o no lo mato? ¿Lo mato o no lo mato? Aquí no pasó nada Aquí no pasó nada Aquí no pasó nada Aquí no ha pasado nada Nadie, nadie, nadie me va a decir nada Uuuu Nadie me vio ¿Alguien reportó el cadáver? Oh, ¿qué habrá pasado? Oh my god Que alguien diga que pasó Nahí está hablando Muerto en cafetería Oh my god Alguien vio algo Yo sí lo vi Estaba AEDK pero me fui ¿Viste a alguien? Hmm, no confío en Patato Ah, creo que es él Diego, mintiendo como loco ¿Qué viste, Azul? ¿No vieron nada? Solo vi que la difunta estaba AFK ¿Alguien vio quién fue el último en salir? Nadie me vio Ah, el asesinato del siglo Ah, tranquilito Nadie vio nada Ah, yo no voy a esquipear todavía Para que no piensen que soy yo Porque estoy esquipeando muy rápido Bueno, no van a ver Pero no importa Todo es esquipeando Yo también esquipeo No sé quién fue, ah No sé quién habrá sido Alguien votó por mí Alguien votó por mí El rojo votó por... ¿Quién votó por mí? A ver, ¿Quién votó por mí? No entendí ¿Quién votó por mí? Alguien está sospechando de mí El rojo sospechó de mí Vamos a sabotear un poco Vamos a sabotear un poco A ver, ¿qué pasa? Voy a reactor Voy así como que voy a reactor El azul lo va bajando De hecho, lo podría matar Pero no importa Me queda un poquito de cold down Vamos a hacer la tarea de reactor Haciendo tareitas Tranquilo Oh, Morado está sospechando de algo ¿Qué pasó? Oh, por Dios ¿Qué pasó? Voy a poner Me parece sospechoso Que toques el botón para eso Hmm, sí Ok, están todos de acuerdo conmigo Eh Ok, vamos a votar por azul Vamos a votar por azul Yo voy a votar por azul A ver, a ver ¿Por quién están votando? Ok No votaron muchos por azul Así que la culpa No funcionó Pero bueno Bueno Vamos a fingir que estamos haciendo más tareas Tengo un cold down de 40 segundos Maldición Me está siguiendo rojo El cual sospechó de mí recién Está peligroso eso Tengo un cold down todavía Ok, ok No hay ningún problema Terminamos electricidad Vamos ahora a administración Y tenemos ya 7 segundos para asesinar No hay nadie Espero que mi colega esté asesinando Vamos a ver quién pasa por acá Uh, lo podría haber matado igual No, van todos para allá De hecho no Ahí está azul Ahí está azul Ahí está azul No, me hubiese visto Me hubiese visto Murió uno Murió uno Murió uno Murió uno Maldición Déjenme salir Ok, nadie me vio Haciendo tareas ¿Qué pasó? ¿Dónde estaban? ¿Dónde estaban? ¿Dónde estaban? Yo estaba con blanco en electricidad Yo estaba en electricidad con blanco Puedo decir que él no es al menos uno de los impostores A ver, a ver No sé por quién están dudando Colchón no estaba en electricidad Sí estaba con blanco Uy, colchón Uy Pregúntale a blanco Pero yo de verdad estaba en electricidad ¿Por qué no me crees? Si yo estaba en electricidad Maldición No, no esquipé Podría haber esquipado Me echaron Maldición Pero si yo estaba en electricidad ¿Por qué desconfiaron de mí? Maldición Pero bueno Si quieres ver otro video Te voy a dejar un video por acá Y otro video por acá Y otro montón de videos por acá Por la pantalla Y efectivamente Si se puede jugar con suscriptores Es complicado hablar en el chat E intentar mentir en el chat Pero se puede Así que nada No olvides suscribirte Dime si quieres más videos así Jugando con suscriptores Así que nada Te mando un abrazo psicológico Te quiero un montón Cuídate Bye bye